Hollywood, donde algunos sueños se hacen realidad y otros se rompen. 13 de abril, los más prestigiosos luchadores de artes marciales mixtas del mundo buscarán escribir su nombre en las estrellas y poner sus banderas en lo más alto. ¡Combate Estrellas! En vivo desde Los Ángeles, California. Viernes 13 de abril, a las 12.11 Centro, 9 Pacífico. En UDN, vivimos tu pasión. ¡Gracias!